hola bienvenidos como han visto en el título el vídeo de hoy es para mostrarles cómo yo quito la resina de mis vasos cuando cometo algún error o cuando no me gusta cómo ha quedado y esta es una de las mejores maneras para recuperar esos vasos bien los materiales que necesitamos para este proceso son papel aluminio una bolsa ziplo de estas que utilizamos normalmente en la cocina papel de cocina y acetona en esta es la acetona que yo uso es acetona 100% pero como es muy difícil usar el tarro la envaso en este en este tarrito así que es el que voy a estar usando hoy y el proceso es muy sencillo lo que tenemos que hacer es coger nuestra servilleta vamos a organizar un poco aquí vamos a coger nuestro papel de cocina y envolvemos nuestro vaso este vaso lo voy a quitar la resina porque me quedo un poco grueso aquí me quedo con mucha resina y quedo un poco chicloso aquí en otro en otro vídeo les voy a comentar el por qué queda la resina así chiclosa que no seca no es sólo por no mezclar bien la resina en el próximo vídeo les voy a contar de por qué la resina no seca las razones y por qué se hacen los ojos de pescado en la resina ya que hemos sufrido mucho por eso yo he sufrido mucho por causa de esos ojos de pescado así que les voy a estar mostrando también el por qué y cómo evitar esto bueno entonces enrollamos nuestro vaso en nuestro papel de cocina y luego vamos a tomar nuestro papel aluminio vamos a tomar nuestro papel aluminio más o menos la medida que necesitamos y vamos a cortar por ahí vamos a hacer a un lado que no necesitamos y ahora que tenemos el papel aluminio lo que vamos a hacer es que nuestra acetona la vamos a poner en el vaso en el papel vamos a poner suficiente vamos a poner abundante acetona hay que mojar muy bien el papel muy bien hay que echarle abundante para que el proceso sea efectivo ahora lo que hacemos es que vamos a enrollar nuestro vaso y lo vamos a enrollar en con nuestra acetona y queda así ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro vaso en nuestra bolsa citro vamos a abrir y vamos a poner nuestro vaso aquí durante y vamos a cerrar muy bien y lo vamos a dejar durante 24 horas ya después de las de las 24 horas vamos a ver cómo está nuestro vaso bien ya han pasado 24 horas desde que se hicieron nuestro vaso bien ya han pasado 24 horas desde que se hicieron nuestro vaso vamos a ver vamos a poner un poco de un poco de cocina vamos a ver a ver cómo creó nuestro vasito vamos a ver a ver cómo creó nuestro vasito 12 есcar vamos a ver qué es nuestra repetir el proceso y salida toda la pintura es una muy buena solución ya que a veces tenemos problemas con nuestros bueno parece que este no es el caso que nos quede con pintura o con resina pero si fuera el caso lo que podemos hacer es repetir el proceso y ya a la siguiente vez si nos va a quedar perfecto miren como sale de fácil ven es súper fácil es una forma muy fácil de quitar nuestra resina y una forma muy económica y así no perdemos nuestro material ven que fácil ya solo queda limpiar bien y después de que limpie bien les voy a mostrar el resultado bueno y quiero enseñarles como finalmente quedó nuestro vaso quedó perfectamente limpio quedó como nuevo falta un poco de limpieza si tiene ciertos detallitos como la pintura lo podemos ver aquí pero quedó perfecto así no perdemos nuestro material y podemos hacerlo de nuevo si te gustó este video por favor dale like comparte suscríbete y no olvides darle click en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video porque vamos a estar haciendo muchas cosas hermosas que van a enriquecer nuestro emprendimiento y por qué no también a solucionar problemas y a corregir errores que muchas veces pasan como por ejemplo con nuestro vaso recuerden que pronto voy a hacer el video enseñándoles y dándoles la información de por qué no salen los ojos de pescado en los vasos de resina y por qué nuestra resina no seca recordemos que no solo es porque mezclamos mal sino que también hay otra razón y por eso quiero hacerles ese video más informativo si quieren que haga ese video por favor dejen en los comentarios o si quieren o tienen una idea de qué otra cosa quieren o necesitan saber por favor también déjenlo en los comentarios muchas bendiciones gracias de nuevo